Según el diario El Telégrafo, de Paysandú, estos muchachos son Schubert Sebastián Álvarez Elguera, de 29 años, quien se desempeñaba como funcionario en la intendencia de Paysandú y es activo militante de la lista 51 del Partido Nacional. Concretamente, el primero es chofer del intendente de ese departamento, Nicolás Oliveira. No era un político más, era su brazo político, un hombre de máxima confianza. Iba en un vehículo que fue detenido e iba acompañado de Juan Eduardo Oliveira Requelme, de 36 años. Se les incautaron casi 10 kilos de cocaína. El procedimiento fue realizado sobre la hora 23 del jueves a la salida del Puente Internacional José Artigas, cuando personal de la Brigada Departamental Antidrogas se encontraba efectuando controles de rutina. Estoy leyendo el telégrafo. Mientras se encontraban en la curva de salida al puente, identificaron un automóvil Kia de color blanco con matrícula de Paysandú, en el cual ellos viajaban, que había cruzado desde Argentina hacia Paysandú. Ante el nerviosismo de los involucrados, la policía puso en conocimiento a la Fiscalía de Turno, donde se autorizó el traslado con el vehículo, bueno, para hacerse las cortas, corta digo, casi que lo desguasaron al vehículo. Notaron que una de las puertas traseras tenía el panel lateral con modificaciones y llevaban acondicionados nueve ladrillos encintados con droga. Ustedes saben que este no es un programa de policiales, sino de política, pero ya vamos a ver qué tiene que ver con ello. En tanto, al efectuar las pruebas específicas, se comprobó que la sustancia era positiva a cocaína, con un peso total de nueve kilos, 393 kilogramos. De acuerdo a lo manifestado por el jefe de policía de Paysandú, Eduard Alves, a su rayado en el Canal 10, su valor en el mercado oscila en los 90 mil dólares. Ambos, o sea, tanto Schubert, Sebastián Álvarez, Helguera, como Juan Eduardo Olivera Requelme, ambos tienen antecedentes penales por tráfico de estupefacientes, lo mismo por lo cual ahora son condenados, y fueron condenados, en juicio abreviado, por un delito de transporte de sustancias estupefacientes en concurso formal, con un delito de importación de sustancias estupefacientes en grado, o sea, narcotráfico. ¿Vale? Les impusieron una pena de dos años y diez meses, casi tres años, de penitenciaría. Ahora bien, como les decía, uno de los dos narcos condenados, aparte de ser el chofer, es el hombre, o era el hombre de confianza del intendente de Paysandú, y es un reconocido político de la lista 51 del Partido Nacional. El hecho es que ya tenía antecedentes por la misma causa, así que esto no debe haber sido sorpresa para nadie, no ya en la intendencia, sino para todo el departamento. Pero la pregunta es, ¿el actual intendente y senador electo por Paysandú, Nicolás Oliveira, no sabía nada? ¿Acaso Schubert lo miró a los ojos y le dijo que era inocente? No sé si captan la ironía de por qué comento esto, ¿no? Ahora bien, te voy a pedir, Germán, que me pases la próxima foto, porque esta es una lista solo de los últimos tiempos. Este fue otro caso que dice, uno de los imputados por tráfico de cocaína, de la cocaína que llegó a Bélgica, fue concejal y dirigente político en Soriano. Adivinen de qué partido. Carlos Mengen fue concejal en Cardona por el Partido Nacional entre 2015 y 2020. Fue imputado y llevado a prisión en enero por el cargamento de cocaína traficado a Bélgica en diciembre. Cuando yo leo, estoy a mucha distancia del monitor, por lo cual eso me complica un poquitito, ¿vale? Otro dirigente del Partido Nacional, pero en este caso en Soriano. Pasemos a la próxima, Germán. ¿Tú tienes manera de leer desde ahí, Germán, y colaborar o no? ¿Conderan por narcotráfico? No. Ah, vale, vale, vale. Condenan por narcotráfico al chofer del director de convivencia del Ministerio del Interior. El conductor de Santiago González, ya preciso un perro, no lentes, fue enviado a la cárcel durante cuatro años y también por narcotraficante. Bien, me pongo los auriculares, ¿verdad? Bien. Hola. Recordemos que el conocido como el Tanguita González también tuvo que renunciar, pero no fue tanto por haber utilizado el hospital policial en momentos en que el Partido Nacional arremetía contra Charles Carrera y la esposa de Eduardo Bonomi y el fallecido Bonomi. Tuvo que renunciar luego que salió un video de él que nosotros, en aras del buen gusto y de preservar el estómago de la teleaudiencia, no vamos a pasar ese video, por supuesto, ¿no? Pero habría ahí alguna denuncia de alguna mujer al respecto, entre muchas otras barbaridades que se mandó este sujeto. Pasemos a la próxima y te pido si tú puedes leerlo ahora, Germán. Hola. Bien. Dice. El alcalde de Cerro de las Cuentas en Cerro Largo, Humberto Allende, fue condenado este martes a cinco años y dos meses de prisión por violar a una mujer de ochenta años, según informó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech. ¿De qué partido era? Partido Nacional. Pasemos al próximo. Este del Partido Colorado, si no me equivoco. A ver. Alcalde de Valentín, imputado por tráfico de armas. El alcalde de Valentín, Departamento de Salto, Tabaré Leivas, fue imputado por la justicia, junto a su hijo y otras tres personas, por integrar una banda dedicada a la Vigeato. Miren que no vamos a pasar todos los casos, porque también estaba el alcalde Sánchez de Colonia. Pero sigamos, sigamos a ver qué hay. Dolores. Estamos recorriendo el país. A prisión, el alcalde de Dolores por acoso sexual a una menor. A un menor, a uno. A un menor. Mediante juicio abreviado, condenaron al alcalde de Dolores, Juan Andrés Oronós, a seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada. Un par de acotaciones con respecto a esta persona. Él fue imputado a principios de ese año, en 2021. Continuó como alcalde, pese a estar imputado, hasta el mes de octubre, cuando fue condenado. El Partido Nacional en ningún momento le pidió la renuncia. Se demostró, porque el padre del menor lo denunció, que le exigía que le enviara fotos desnudos por internet. Quizá hayan sentido hablar de él, aunque no sean de este departamento, porque su padrino político, quien hizo un video y lo viralizó en las redes, fue Sergio Puglia, destacándolo como un ciudadano ejemplar. Partido Nacional. Seguimos. El intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado. El intendente del departamento de Artigas, Pablo Caram, fue condenado el martes de noche por el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades o posibles delitos. Sí, acá esto también merece una acotación, porque en realidad fue un hecho de corrupción. Se robaron, entre él y sus allegados, millones y millones de dólares. Se habla de 8 millones por un lado, por otra parte leí que llegaría a 11 millones de dólares, saqueados, con la excusa burda de las horas extras, al departamento más pobre de todo el país. Lo cual hace que esta infamia sea muchísimo más grave. Ahí les cabía asociación para delinquir, pero de entrada. Y pena de penitenciería. Terminó pagando con unas horas comunitarias, negoció. Y yo acá no entiendo. Bien por el fiscal que logró, y el juez, que lograron esta condena. Contra el amo de la comarca. Porque también hay que ponerse en el lugar de la justicia en ese caso. No es fácil enfrentarse a estos señores feudales del Partido Nacional en el interior del país. No es nada sencillo, tienen mucho poder. Fíjese lo que decíamos del intendente Esquerra. Domina medios de comunicación, las principales empresas que proveen de empleo a la gente, y encima es el intendente. Entonces, todo el que nazca en ese departamento está condenado a ser empleado público o privado de Esquerra. Esta gente tiene muchísimo, muchísimo poder. Lo que yo no entendía es por qué el fiscal aceptó una negociación cuando tenía todas las pruebas, de manera contundente, de forma inapelable, incontrastable. El juicio abreviado, la negociación, se entiende cuando el fiscal dice, wow, si yo no logro arrancarle una confesión a este tipo, tenemos que ir a juicio, eso va a durar años, va a ser muy complejo, muy complicado, y capaz que hasta sale libre. Pero cuando tú tenés todas las pruebas, que en este caso sobraban, no hay nada que negociar, absolutamente nada que negociar. Por supuesto, como es un señor poderoso, pagó de una manera livianita. Pasamos a la próxima. Hablando del clan. La exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos, tras un proceso abreviado, fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de usurpación de funciones a la pena de seis meses de prisión. Álvaro Delgado, se le ha preguntado a Álvaro Delgado si el Partido Nacional va a permitir que ella se postule el año que viene a la intendencia de Artigas. Y él ha evadido la respuesta. Va a pasar como con Carlos Moreira, que lo echaron, entre comillas, luego de que había pedido sexo a cambio de una pasantía. Todos escuchamos la grabación. Pero decía que lo habían expulsado del Partido Nacional y resulta que se reunían los intendentes blancos y él participaba. Y terminó siendo el candidato de nuevo por Colonia y por el Partido Nacional. Y ahí está en el Partido Nacional. Toda una farsa montada para ponerse el cartelito de éticos. A ver si hay alguna otra. Porque esto era para hacer un poquitito de memoria nada más. Creo que era el último ahí, ¿verdad? Sí, es la última. Sí. Ahora, ¿estos son los casos? No, falta la de Penadez, Enrique. A ver, sí, fundamental. A ver. Gustavo Penadez fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos sexuales. Estará encarcelado mientras continúa la investigación por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad. Saben que me faltó algo fundamental. Recuerden el caso de Romina Celeste, también del Partido Nacional, y de Paula Díaz. Romina Celeste tenía una lista oficialmente reconocida por el Partido Nacional. No la sancionaron ni la expulsaron, incluso cuando ya había sido condenada por atentado especialmente agravado. Había sido condenada por escupir a una funcionaria pública, pero tenía muchísimos hechos de provocación, de violencia, y el Partido Nacional la dejaba hacer, como deja ahora a Graciela Bianchi, a Sebastián Da Silva y a Javier García y tantos otros. Pero, claro, ya no pudieron tenerla en el Partido Nacional cuando la justicia las condenó a ambas, a Paula Díaz, que era su cómplice, y a Romina Celeste, por haber armado la tramoya de campaña electoral más sucia de toda la historia de este continente. Del continente estoy hablando, no de Uruguay. Del continente. No les importó afectar a la familia de Yaman Duorsi. Bueno, no lo lograron. Y, es más, tampoco lograron mellar su imagen. Y yo acá celebro la altura. Los que a veces le criticamos la tibieza, en ese caso, el aplomo que tuvo a nivel de estadista para enfrentar la situación sin caer en el barro. Bueno, era también del Partido Nacional, amparada por el Partido Nacional, respaldada por el Partido Nacional en cada una de las cosas públicas que hacía. Por supuesto, no la iban a respaldar con algo como este caso. Pero luego, hay casos pendientes de resolución judicial. Está Roberto Lafluf, el creador de Luis sin apellido. ¿Por qué siempre digo Luis sin apellido? Porque estaba tan quemado el apellido La Calle en este país que sus asesores, o sea, Roberto Lafluf, le recomendó no usar su apellido. Y los carteles y todo eso decían Luis. Y todos nos acostumbramos a llamarle Luis. Porque queda más simpático, porque llega a más, ¿verdad? Porque si no, nuestra mente nos iba a retrotraer aquel otro periodo de gran corrupción entre 1990 y 1995. Que hasta ese momento era el periodo de más corrupción del periodo democrático. O sea, desde que regresamos a la democracia en marzo de 1985. Pero eso fue superado y con creces por este otro gobierno. Roberto Lafluf destruyó un acta notarial para evitar que llegara al Senado y posteriormente a la justicia. Eso está todavía investigándose. Cuando se termine de concluir, bueno, la ruptura, el destrozo, la eliminación de un documento público de esa naturaleza es un delito que está claramente tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos también, aunque aquí quizá no exista una condena de carácter judicial, que nuestro ex canciller Bustillo le propuso a Carolina H. la comisión de un delito que era continuar engañando a la justicia y al Senado perdiendo el celular. Pero que además Bustillo, Heber, los dos subsecretarios se reunieron para, entre otros jerarcas, para complotar, para ver cómo engañaban al Senado, repito, y a la justicia. La mayoría de ellos, bueno, Heber se va a salvar porque salió huyendo para el Parlamento de inmediato. Bustillo continúa en la carrera diplomática como asesor, cobrando un muy buen salario. No lo ponen en un cargo visible porque no pueden. Los dos ex subsecretarios, uno está acomodado como asesor en ANCAP, otro acomodado como asesor de la Presidencia de la República. hubo otros casos que no son pasibles de condena jurídica o judicial, mejor dicho, porque, no sé por qué, porque el caso de Irene Moreira como ministra de Vivienda que entregaba viviendas a cambio de militancia es corrupción por donde lo busquen en la China, en Italia y en Uruguay. Corrupción. El caso de Carlos Alvisu en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Corrupción metiendo decenas y decenas de personas a dedo. Lo mismo que hacía el coronel retirado Enrique Montaño de Cabildo Abierto en este caso. Pero lo que pasa es que por cada blanco, por cada 10 blancos que cometen hechos de corrupción hay uno de los otros partidos, incluyendo, hablo hasta de la coalición republicana. Miren qué generoso que estoy con el resto de los socios o de los cortesanos del Partido Nacional. El caso de Graciela Bianchi que si no fuera porque tiene los fueros parlamentarios habría sido demandada como 20 veces por lo menos por difamación, injurias, calumnias, pero además por apología del delito porque dijo que lo hizo y que lo volverá a hacer y lo ha vuelto a hacer. Está cumpliendo, ¿no? Está cumpliendo. Gabriela Fossati primero fiscal al mes de abandonar el cargo integrante del Partido Nacional creo que un par de meses después, un poquito después dirigente ahora del Partido Colorado. o sea, integrante de la coalición republicana y autodenominada la callista igual que Graciela Bianchi y tendría que estar presa también porque ella ha confesado que hizo todo lo posible para salvar al presidente de la república y también se va a salvar obviamente el propio presidente de la república porque nunca pudimos llegar a hacer un peritaje técnico adecuado a los mensajes que se entrecruzó con Alejandro Astesiano. hay muchos casos más estos son solamente algunos y esto es importante recordarlo y es importante que si este programa les gusta le pongan like pero sobre todo compartir hasta que si quieren extraer este editorial y publicarlo por todos los medios y mandárselo pero no solo a los que piensan igual que nosotros sobre todo y más que nada aquellos que están indecisos sobre qué votar este domingo 24 lo que se juega el domingo es algo histórico cinco años más de retroceso cinco años más de concentrar la riqueza en las mismas manos de siempre este país ya no lo soporta tomemos conciencia todo lo que acabo de decir y muchísimo más está en el libro el otro Luis crónicas del desastre 400 páginas prácticamente sin espacios en blanco y me atrevo a decirlo sin temor a una demanda que hasta ahora es la cuarta edición y nadie me ha demandado porque es verdad porque es verdad todo lo que digo ya y claro que molesta y molesta por lo que ustedes ya saben porque noticia es algo que alguien en alguna parte por algún motivo no quiere que se sepa mi nombre es Enrique Ortega Salinas y por todo esto y mucho muchísimo más estas son y aquí comienzan palabras prohibidas chau y Gracias por ver el video.